¿Pero cómo les va mis queridos amigos? Beso Virtual Bienvenidos nuevamente a un video más De mierda Para que usted se entretenga En familia, pero yo soy solo Bueno, comprate una familia Por supuesto acompañado de mandibulín A partir de ahora volvió, lo encontré así que Vuelve mandibulín Tuve que ir al médico chicos Estoy bien, no se preocupen No importa, por las dudas, estoy bien Me dio dos meses de vida Bueno, ya me lo programé esos dos meses Mañana pastel de papa, pasado pizza, pasado Y así voy ya programando Estos dos meses que me quedan Pero bueno, que me quita lo bailado Gordo, nunca te moviste ¿Cuándo bailaste? Bueno, chicos, fui al médico A mí no me molesta, viste que hay gente que le molesta ir al médico Por eso digo, y mirá que el médico no me dice cosas lindas Lo que menos me dice es lindo Me dice, gordo, vas a explotar, gordo, bueno, cuidado La arteria, la arteria La arteria, la arteria, la arteria La arteria, la arteria, la arteria La arteria, la arteria, la arteria Vas a morir Pero no pasa por ahí A mí lo que me cuesta del médico es toda la previa Es como ir al dentista lo mismo Ayer no me tocó ir al dentista Tuve que ir a otro médico Pero igual, el médico, llame a Cuando entrás, la sala despira Ya es un lugar que a ver si vamos modificando, loco Siglo XXI Con la inteligencia artificial Es lo más que te manda una hilera de satélites Que te saluda Todos metahumanos que te dicen No, soy un método humano Y hoy son las 3 de la tarde Y te digo las noticias Tenemos a Alexa Alexa, apaga la luz Ping, apaga la luz Y la sala de espera sigue siendo la misma mierda En los últimos 100 años No podemos modificar esa cuestión Uno entra y ya hay un olor Que es como una mezcla de desinfectante Lavandina y café frío Viste que es como una... No sé, venden una fragancia En un lugar especial Que es fragancia sala de espera Para que la gente se ponga nerviosa Y la pase como olor Así se llama la fragancia Vos tirás eso, psst, 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 psst Puh, qué cosa, qué cosa Hay como olor a muerte tiene eso Tiene como olor a muerte Hay como... Lo identifican Es como un olor a mertiolate Con pulóver de tu abuela Marta Y desinfectante, lavandina Y café Tiene un toque de café tiene Estoy seguro Porque debe haber una cafetera Por ahí dando vueltas, no sé Entonces yo empiezo a mirar, ¿no? Empiezo... Ayer decía, puta madre Primero que voy a estar acá Uno va a la sala de espera Yo ya sé... Yo cuando fui a la sala de espera Ya sabía que tenía que esperar Por lo menos 5 horas Porque el médico quiere que vos seas puntual Pero ellas se rascan los huevos Se rascan los huevos Que les queda los huevos Como para hacer plantaciones de soja Son muy impuntuales los médicos Pero es así el sistema A las 3 de la tarde Te va a atender a las 5 Entonces pedite el día en el trabajo Para que vengas Tipo te atiende todo minuto Te dice, a ver gordo Sí, los análisis te dieron mal Bueno, toma, morís Pero... Hay que esperar Yo voy preparado a esperar Por las dudas No sé por qué mierda Ah, voy a horario Sí sé por qué voy a horario Porque iba a decir No sé por qué mierda Voy a las 3 y me va a atender a las 5 Porque si vos caes 3 y cuarto Vino a 15 minutos de tarde No lo va a poder atender el doctor Si siempre me atienden 4 horas Bueno Estoy ahí esperando en la sala de espera ¿Cómo mierda? Puede ser que casi todas las salas de espera Tengan denominadores comunes ¿Existe algún diseñador de sala de espera? ¿Hay alguien que estudia eso? ¿Diseñador de interior? ¿Diseñador de sala de espera? Una carrera de la UAD Siempre hay un cuadro abstracto ¿No? Cuadro abstracto que pintó Magos y un pintor nuevo Bueno, si yo de arte no entiendo nada chicos Pero un cuadro abstracto De colores entrelazados ¿No? Es un cuadro con cosas así Que como que lo pintó Mientras se cagaba trompada No sé qué Es como que no se entiende un carajo Abstracto creo que le dicen Es una cosa así Y abajo le digo A ver ese cuadro Que es como pinturas así Pinceladas ¿No? Unas cosas raras Se entremezclan los colores Se entrelazan No se entiende Y luego abajo El terremoto Y yo digo Se llama el terremoto El cuadro El título del cuadro ¿Vieron que tiene un título abajo? El terremoto Digo ¿Qué tendrá de terremoto? Digo Lo debo estar mirando mal Que yo debo Yo que yo le pondría Otro título Pondría No sé Pintero que se me cantó Lojete Por ejemplo Ese sería un buen título Para los cuadros Que están en la sala de espera Pinté lo que me salió De los huevos Es más original ¿No? No es más sincero Señores pintores Pónganle títulos de verdad O capaz que no Capaz que se llama el terremoto Porque lo pintó Mientras había un terremoto El chileno Y lo pintó Y el terremoto lo pintó Bueno De aburrido que estoy En la sala de espera No sé si a ustedes les pasa Pero yo de aburrido que estoy Me transformo como En un adivinador De la vida de los demás Que nunca voy a chequear ¿Viste? Ahí estamos ahí Mira, miro Y veo una vieja ¿Viste? Una vieja así Leyendo Y digo Esta vieja Solo No sé por qué hago eso Pero Digo Esta vieja Tiene cara de buena Pero debe ser una vieja Hija de puta Esta vieja Debe trabajar En funcionaria pública Trabaja en la municipalidad De casera Vos vas ahí Le decís Acá traigo las fotocopias Que me habían pedido A ver Le falta la fotocopia De los pelos del culo No tiene acá Y además Es frente y dorso De los pelos del culo Así que tiene No le vamos a poder Aceptar el trámite Señor Tome Vuelvan el año 2075 Te sella así Y te dice Ahora ya Concha de su madre Blu Tiene como cara De vieja hija de puta Y hay una música En el aire Que sale como De algún lado No se sabe bien Hay dos opciones Una Que no es la que me pasó ayer Pero en sí Me pasa en la sala de espera Del odontolo A donde voy Y sí Si no ¿Qué sala de espera va a ser? Estúpido Bueno Hay una radio vieja Que está media desintonizada Te va taladrando la cabeza Porque te dan ganas de decir Y sintoniza bien la radio Hijo de puta A mí me da cosa A ir y tocar Pero por ejemplo Que estás escuchando La 97.3 Y la radio original Es 97.7 Se escucha mal Por una O sea Hay como una mala Sintonización Es para perturbarte Porque los odontólogos Ya sabemos Lo hablamos en otros videos Búsquenlo Son unos hijos Bueno Esta sala de espera Tenía música Que salía desde Con una clínica Salía desde Algo donde Sabes Como Disney Que vas caminando Y se escucha ¿De dónde sale la música? Te Mikeken Hace lo mismo Que se escucha Los parques temáticos En realidad Salen de dónde De las plantas Están escondidos Los parlantes Bueno también No sé de dónde sale Capaz que de la vieja Que está leyendo Es un robot Que a la vieja Le sale la música del orto No sé Hay una música en el aire Que siempre es la misma música Para perturbarte Y darte más nervios Que es una música Que debe estar Debe ser una lista De reproducción de Spotify Que se llama Música para el telo Música de telo Y salas de espera Porque debe ser algo Bien Y esa música Que te va a perturbar Digo Bueno a ver Voy a leerme algo Aparentemente Tengo Ya sabes a dónde voy Ya sabes tontito A dónde voy ¿Por qué pasó? El que estudió diseño De salas de espera Dice Tiene que haber acá Una mesa ratona de vidrio Que te juro por Dios Que estaba la mesa ratona De vidrio Con un Como si fuera una pecera Pero adentro no hay pez Porque sale caro Mantener No Es sin agua Y piedras adentro Perfecto Hay también un tronco Así medio choto Revistas Del año 1900 1900 Unas revistas Del año del orto No sé por qué Se tiene que cumplir eso Se ve que es como Una cábala Que tiene en la sala de espera Si uno ve así Maradona metió el gol Con la mano Actualizame un poco Nació Mirta Legrán Y Ahí también Digo No vean estas revistas Porque son viejas Yo es como Ya sé lo que pasó Aquí ve a ver Igual es entretenido Ver ahí gente Oh mirá Cuando se casó Susana Con Monzón Viste Pero también Te ponen otras cosas Como saben que vas a estar Como gran hermano Saben que vas a estar Siete años Ahí metido en la sala de espera Te ponen cosas Para que vos te entretengas Y hay como técnicas De venta Que es que te ponen Folletos de otras cosas Que hace la clínica O clínicas del mismo dueño Y hay unos folletos Ahí como informativos ¿No? Que de otros estudios Y diagnósticos Y cosas Entonces Yo ya voy Usted Sufre dolores de espalda Tiene Tos De no sé cuándo Sí Usted puede tener Tuberculosis Múlti Hágas el diagnóstico En nuestra clínica Y yo Sí señor Folletos Tengo tuberculosis Me autodiagnóstico Esas enfermedades Que seguramente tengo Hay un momento En el que me tranquilizo ¿No? Porque venía nervioso Y de pronto me tranquilo Pasó Claro Pasaron siete horas Y no me atienden Entonces ya me tranquilicé Ya empiezo a pensar Que el médico No me va a dar malas noticias O que capaz Que no me va a decir Yo voy a morir Los análisis dieron mal No sé Como que me olvido Como que me empiezo A tranquilizar Qué sé yo Me da esa sensación Pero Hay como picos De arenalina El pico de arenalina Y en un momento Tú se abre la puerta Y sale Ah me toca a mí Ah Me mero González Ah no era para mí Pero el cortisol Me hizo Plink Lo tengo acá En el ojo así Me dan vuelta Los cortisoles Estoy ahí abandonado En la sala de espera Yo me siento abandonado ¿Por qué? Porque no hay nadie La secretaria está allá En el hall Estaba en la sala de espera La señora con cara de orto Y un señor Petrificado Un señor que estaba Yo digo Este viejo está embalsamado Estaba así Hace tres horas Que estaba Todo así Y yo dije Uy mirá Me pasó la mano por acá Y el viejo Nada Y digo estoy ahí Y yo digo ¿Qué pasa? Mirá que yo soy caluroso Siempre lo digo Yo soy del team Invierno Porque me gusta el frío Porque sufro mucho el calor Porque soy gordo Chicos Cuanta más masa Más caloría Más calor Tengo Y el aire Te lo pone muy frío Como el avión O los micromas del plata Que no hay un nivel medio Dicen Esta gente que está acá Que muera Dice la secretaria Que pone el aire Y dice A ver el control Lo vamos a poner en menos 34 No mejor lo vamos a poner En edad de hielo La era del hielo Plim Y te pone una No de 700 frigoliteas Talactitas en la nariz Talactitas en los huevos Es una cosa que digo Bueno El viejo capaz Que no está quieto esperando Capaz que se congeló el viejo Y hay que descongelarlo Me está por llegar el turno Porque ya A la vieja la atendieron El viejo petrificado Al final se movía Y lo atendieron Quedé yo solo En la sala de espera Y digo bueno Me toca a mí O al hombre invisible No me toca Me toca a mí Me toca a mí Ya me está tocando Me toca a mí Y si algo Me está por llamar Porque está el viejo petrificado Adentro Ya sale el viejo petrificado Y me toca a mí Me toca a mí Y la vejiga hace Estoy aburrida Dice ¿Sabés qué estaría bueno Hacer ahora gordo? ¿Qué vejiga? Voy a mear No pero no Tenemos que No pero voy a explotar Si no me dejas ir a mear Le exploto No pero sabes que Ahora te hago explotar el pito Por el aire Todo con pis Me hago pis De pronto me meo Que me exploto Me digo bueno Voy al baño Pero si voy al baño Sale el médico Me levanto Digo señorita Discúlpeme el baño Sí no El baño acá en este piso No hay Es en el piso de abajo Me dice Le digo Pero me está por atender Hasta acá el video Mis queridos amigos Muchísimas gracias Esto se va a la mierda Si ustedes no les dan me gusta Ustedes no comentan No engañamos al algoritmo Esto se va a la mierda Estamos viendo las métricas Con nuestros ingenieros En sistemas Que hay más gente Que mira el video Que no está suscrita Que la que está suscrita Por favor Si estás suscrito ¿Cómo? Suscripto Te agradezco muchísimo Y si no te has suscrito ¿Qué carajo te cuesta? Es un botón Nada más Tampoco que te pido Eh Suave un botón Suscribite Ponele me gusta Comentate algo Comparte el video Y inscribite A la universidad De un Marble plata Señoras y señores Nos vemos la próxima En el próximo video Chao Chau Chau